No traje la moto, chicos, lamentablemente, pero puedo hacer como moto. Ey, vi un chico que cuando subí el tweet de que ponía mortoversario, se lo ofendió, cabrón. Mira, puso un comentario similar a, ay, tanto que sufrió con lo de la moto y ahora está haciendo contenido con eso. Es una hipócrita, yo no sé qué. Y yo tipo... ¿Es que quieres, amigo? ¡Que me deprima! ¡Que me deprima, amigo! Pues no. Pues no. Efectos realísticos de moto. Mis desgracias, mis chistes, pero sí te deprimiste este día. Amigos, yo creo que cualquier persona que sea accidente, quede en silla de ruedas, le queden cicatrices, se va a deprimir un poquito. Un poquito, pero se va a deprimir, ¿vale? Pero tengo todo el derecho a burlarme de mis desgracias. Gordita. Gordita.